El cambio importante es que ahora nos sentimos orgullosos de ir por la calle y decir que somos de Coalición Canaria. El cambio importante lo hacen todos y cada uno de ustedes en el bar, en la peluquería, en la cafetería, en el supermercado, en nuestro lugar de trabajo. De sentir que esta tierra necesita un proyecto nacionalista fuerte, con hombres de honor, hombres y mujeres de honor, honestas, como son los que tenemos en Coalición Canaria. Y eso no lo puede decir ningún otro partido. Hoy quizás esta Ejecutiva está en su tiempo de descuento y después del Congreso Nacional tendremos el Congreso Insular. Pero tengo que decir hoy aquí que el trabajo que se ha hecho lo han hecho los compañeros. A mí he tenido la suerte de poder ser el secretario insular en unos momentos históricos que nos ha tocado vivir. Pero el trabajo que ha hecho Paco, el trabajo que ha hecho Ana, el trabajo que ha hecho Rosa, el trabajo que han hecho los secretarios insulares que tenemos de comunicación, de formación, no quiero olvidarme de ninguno, los miembros de la Ejecutiva, los miembros de las comisiones, dedicando tiempo y horas. Los comités locales es lo que han vuelto a poner este partido en la posición de salida de seguir liderando este proyecto político. Pero lo que es más importante, liderando esta isla, liderando el futuro de nuestros hijos. ¡Gracias!